La tarjeta de crédito Agronación es una tarjeta destinada para el productor agropecuario. Actualmente tenemos 6.000 comercios adheridos y el productor puede comprar sus insumos necesarios para la actividad que esté desarrollando. Actualmente estos comercios que están adheridos están representados y formados por las empresas más importantes de agroquímicos, de semillas, de fertilizantes. También abarcamos lo que es compra de hacienda. Y actualmente el productor que hoy utiliza nuestra tarjeta, lo más importante es que puede utilizarla, hacer una compra y financiar hasta un año el insumo que él esté comprando. Actualmente la tasa es la más conveniente del mercado. Y también un detalle muy importante es que finalizado este año de plazo puede seguir financiando lo que haya comprado, el insumo que haya comprado con la mejor tasa del mercado también. Los invitamos a todos a consultar sobre esta tarjeta que básicamente ayuda al productor. Pueden conocer todos los beneficios y las características ingresando a www.tarjetagronación.com.ar Muchas gracias.